Mi chula, fíjense lo que dice ahí, que esta tan tatuada, que barbaridad, dice el señor Enrique, si mira, si tengo un tatuaje aquí, pero el tatuaje no define la persona, a ti quien te dijo que un tatuaje, tenerlo ahí, define como tu eres o quien eres, estas son mentiras, eso ya quedo allá en el pasado, en el pasado si era así, que si tenías un tatuaje, no se que tanto te decían, que no se que, no, y deja tu de eso, y no has visto el otro que tengo, ese no te lo puedo enseñar, porque tapo allá y no puedes verme lo lengua. Y otro que me voy a hacer, para que más se les quite, menos les guste, aquí mira, en esta piernota que tengo aquí, aquí me voy a hacer uno así, grandote, así como si fuera la flor, así era, grandón, 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 me lo voy a hacer, yo no sé, no, no le veo nada de malo a los tatuajes, no sé por qué la gente siempre está, hay triquiti, triquiti, que que era que ese tatuaje, yo ahorita les voy a decir qué significa, qué significa. Yo no entiendo por qué la mayoría de gente se asusta cuando ve un tatuaje, era hasta melúz y con el aretira, era como que combina, no sé, hasta se ve, se ve bonito mi tatuaje, y les voy a decir qué es, les voy a decir qué es, mira, son dos rosas, ya la otra vez les dije, pero parece que por una oreja les, les, les va, y por la otra pues se les sale. Ya la otra vez les dije, mira, son dos rosas, y es un reloj, y este reloj, ya les dije, que tiene la hora, que nació mi hija, la mayor, para mí tiene un significado, no crees que nomás lo hice, ahí nomás por, ahí nomás, ahí se va, nomás ponme ese, como ven y decirle, toma, plantame esta flor, ahí nomás, así una flor, no, 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 yo pienso que todas las personas que tienen un tatuaje, tienen su significado, como les dé la gana. Y ya estas cuatro estrellitas, de las cuales sí me arrepiento, porque no sé, siento que no van ahí, pero ya están, o sea, yo no las puedo quitar. Estas significan mis cuatro hijos, mira, este Jenny, la melolenga, la de 21, esta, esta, este es el melolengo de Jimmy, el que tiene 18, y esta es la Ashley, la melolenga, y este chiquitito aquí, que es el envoltorio, y ese día me decía al que tatuaba, que así no te las pongas, que te pongas una aquí, otra acá, que le dije, bueno, este es a tu gusto, es a mi gusto, a mí me la vas a poner ahí, porque ahí te estoy diciendo, dijo, Ándale, pues, lo que usted diga, voy a hacer, así me dijo, dije, pues sí, así tiene que ser, ya cuando me las vi, le dije, no, 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 a mí no me gustan esas, esas, esas estrellas allí, me dijo, pues te chingas, dijo, porque yo te dije antes, y ahora ya te las quedaste ahí, pero igual, ya me acostumbré a vermelas ahí, ya, ya, me gustas, y está bien hechecito, mira, tiene así como, como, como les diré, así como por encimita, no está así como, como grueso, como feo, no, 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 está bien bonito, y ya les digo, métase usted en la cabeza, que el hecho de que la gente esté tatuada, no, espérense, me voy a tatuar hasta acá, la mano, va a llegar hasta acá, y la pata, acuérdense, el hecho que la persona esté tatuada, no define quien sea, yo no soy mala persona, el que tenga ahí, ya, no significa que yo ando allá de, de televigenta, y, 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 que luego dicen que, que ejemplo para los hijos, eso tampoco es nada, los niños, si se van a querer tatuar, se van a tatuar a la hora que les dé su regalada gana, así que no venga a estar acá nomás diciendo cosas que no saben, y que no son mejores.